Hola amigos, ¿cómo están? Oiga, estoy ahorita en Cuautla, en Morelos, Boleres de la mañana de Guadalajara a Ciudad de México para venir a conocer este que es el Kia Forte, la actualización del Kia Forte que es un modelo muy exitoso para la marca y que además se produce en México, así es que vamos a conocerlo Estoy en el lanzamiento del Kia Forte GT, la actualización del Forte GT porque es un modelo que ya conocíamos, está fabricado en Nuevo León, en la planta de Kia que tiene en pesquería y que tiene en esta versión GT una motorización de 1.6 litros, 4 cilindros turbo, de 201 caballos de potencia con una transmisión de doble embrague de 7 velocidades y diferentes modos de manejo pero lo más importante, no nada más la actualización estética, sino la actualización en seguridad es la incorporación de los sistemas DriveWise de Kia que son estos sistemas de monitoreo de cambio involuntario de carril, sistema de mantenimiento de cambio involuntario de carril control crucero, o sea, todos estos sistemas que te ayudan a tener una conducción mucho más segura que ya le urgía al coche ponerse un poquito por encima de la competencia no es el único que lo ofrece, está por ahí su primo, el Hyundai Elantra en las versiones equipadas también y está también el Nissan Sentra que en las versiones equipadas también tiene sistemas de seguridad avanzados lo que sí es que se convierte en el coche con mayor potencia por menos de medio millón de pesos 201 caballos de potencia, mientras que hay coches que ya están muy cercanos en precio por ejemplo las versiones equipadas de Jetta no tienen asistencias de este tipo y tiene el mismo motor 1.4 de 150 caballos entonces te preguntas, pues cuál es la diferencia real entre la versión Trendline a una Highline cuando es la misma mecánica, la misma seguridad o sea, tienes, sí, monitoreo de punto ciego en el Jetta pero no tienes las asistencias que sí puedes tener en el Forte, en el Antra o en el Sentra entonces por este precio se convierte en el coche que más te da en ese sentido que también es un coche que tiene muy buen aplomo y alguien me preguntaba, oye, ¿qué te refieres con aplomo? a esta sensación de seguridad, a altas velocidades que te transmite un coche que tiene una suspensión muy bien ajustada una dirección muy precisa y el sentirte que estás como sobre rieles que estás en un coche muy bien plantado al piso eso es el aplomo para mí y este Forte GT te lo entrega la suspensión trasera es independiente y aparte de los sistemas de seguridad activos que ya te decía tienes iluminación LED tenemos también una nueva pantalla o sea, tienes muchas cosas que lo convierten en un coche muy interesante y los modos de manejo a mí me gusta mucho el Smart porque es un modo muy Smart realmente en el que, por ejemplo, como ahorita que voy muy tranquilo de bajada la transmisión va, voy en séptima velocidad el coche va tranquilo pero el momento en el que yo le empiezo a dar un manejo diferente de inmediato empieza a detectarlo y se puede transformar o puede activar el modo Sport sin que tú hagas nada más que empezar a pedirle más en el acelerador y en la dirección de los paneles o sea, es de verdad un modo muy Smart y es un coche que incluso te divierte o sea, ahorita que venimos en esta autopista camino a Coautla que las personas que ya lo han recorrido pues hay zonas de curvas donde le vas pidiendo un poquito al coche y todo el coche te responde y va muy bien plantado en curvas entonces se convirtió en un coche muy disfrutable y que incluso en ciudad para las personas que viven a alturas muy elevadas sobre el nivel del mar van a disfrutar mucho la motorización turbo no nada más del Forte GT la mayoría de los coches turbo resuelven el problema de la falta de oxígeno y mantienen la mayor cantidad de potencia entonces, versus un atmosférico o un motor sin turbo que pierde potencia por la altura aquí vas a tener un coche de respuestas muy rápidas por ejemplo, en tráfico como tipo Ciudad de México, etc. donde de repente necesitas esta respuesta lo vas a tener y ahorita por ejemplo voy llegando a una de las curvas más famosas de México seguramente tú la conoces muy bien y es la pera tienes los modos de manejo manual aquí por ejemplo ya cambié tienes paletas detrás del volante y vamos a mantenerlo en cuarta recordemos que es una transmisión de 7 velocidades entonces en cuarta voy arriba de las 3000 revoluciones por minuto te ayuda muchísimo a mantener la tracción y ven la facilidad con la que la toma e incluso tenemos este sonido del escape o sea, de verdad es un coche que sí le gusta divertirse y que sí está para entregarte esta sensación de más deportividad por medio millón de pesos la verdad es que lo están haciendo muy bien y bueno, el cambio principal tiene que ver con el frente de este porte pero antes de mostrarles el frente ya viene un lugar en el que estoy estoy en una hacienda en Cuautla no sé si a ustedes pero a mí se me antoja meterme aquí esta agua está súper limpia y bueno, todo el lugar está impresionante y creo que, bueno, ya van a seguir regresando al porte el diseño exterior los principales cambios están precisamente en el frente con este nuevo lenguaje de diseño y como puedes ver ya con el nuevo logotipo de la marca se mantienen estos acentos en color rojo que le dan un toque de deportividad en esta versión y la iluminación full LED en la versión GT Line y en esta que es la GT también incluso con estos plásticos en color negro brillante los rines pueden ser de 16 o 17 pulgadas creo que son bastante discretos para ser la versión GT tal vez me hubieran gustado unos rines un poco más agresivos pero en la parte trasera tenemos igual nuestro pequeño alerón el logotipo de la marca también nuevo lenguaje de iluminación en la parte trasera las direccionales también en la parte baja y en esta versión un difusor y el escape, el escape doble no hay muchos cambios estéticos en el exterior más que estos que te acabo de mencionar lo demás se mantiene prácticamente pero también se mantiene el interior con mucho espacio incluso dependiendo de la versión con salidas de aire acondicionado trasero puerto USB un descansabrazos en la parte trasera que se queda en la posición que debe ser con dos portavasos y lo que van a encontrar en la parte para los pasajeros tiene que ver con un sistema de infoentretenimiento también actualizado aquí vamos a ver si está la llave no está pero bueno es una pantalla con Android Auto Apple CarPlay cámara de estacionamiento estos botones son táctiles nuestro climatizador en esta versión cargador inalámbrico y una computadora también de viaje a color que puedes controlar con estos mandos en el volante que también tienen el nuevo logotipo de Kia entonces tienes buen espacio ahora tienes también la actualización estética una actualización también principalmente en seguridad entonces un sedán que desde que se presentó antes de este facelift ya era un sedán que desde mi punto de vista se veía bien o sea siempre ha sido un buen sedán compacto en ese sentido de diseño y bueno pues ahora con algunas mejoras que hacen que quede un poco mejor frente a su competencia y bueno amigos como ya viste es un modelo que mejora mucho esta es la versión turbo definitivamente tiene un desempeño sobresaliente las demás versiones se quedan con el mismo motor también que tenemos antes de 147 caballos la versión que me parece más interesante es la EX porque por 400 mil pesos ya trae ahí ciertas asistencias ya traes iluminación de día tipo LED la pantalla también de 10.25 pulgadas y está en un precio bastante interesante también la LX sin embargo la LX por ejemplo compite ya con Jetta que tiene un motor turbo de 150 caballos que te va a dar también un desempeño muy sobresaliente pero la EX de este fuerte me parece la más interesante y definitivamente también esta que es la GT porque ya tienes también asistencias y tienes el motor más potente por menos de 500 mil pesos por 499 mil 900 pesos y bueno espero tenerlo ya en ciudad para poderles dar más detalles de cómo se maneja no nada más en autopistas sino también en ciudad suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente video bye